Olvidarse de lo que va a pasar en Siena, ¿no? El objetivo es ganar, ganando, estamos en los partidos. No, 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 no queremos que se quede en otro partido, solo queremos para nosotros, queremos que ganar y no queremos otro partido, no pasa nada, ganamos y vamos a top base, a bottom base. ¿Sois conscientes que es un partido que puede hacer historia dentro del club, no? Pasando en la primera participación y pasando al corte de su final sería histórico para el club. Sí, histórico cada partido, este año que empezamos a Euroliga, top 16, top 8, es importante para todo el club, este club más porque es primera vez que está en Euroliga, es importante para el club y para los jugadores también. Mauro, ¿cómo hay que ganar el jueves? El Málaga, un equipo que parece que está en un mal momento, se ha lesionado a Garbajosa además, pero quizá ellos también han perdido los cinco partidos, quedan ante su oficción, después de eso con una victoria y puede ser eso también peligroso, ¿no? Sí, pues Málaga tiene buenos jugadores, no puedes decir que no están en buen tiempo ahora, pero es un equipo que a nivel Euroliga y cada partido si no estás bien y no juegas con concentración, puedes perder cualquier partido. Entonces necesitamos que empezar fuerte y con concentración, hacemos que el coach dice y al final creo que vamos a ganar, si estamos aquí, vamos a ganar. ¿Tenéis también una baja muy importante la de dos? Sí, es un jugador muy importante para el equipo, como todos los jugadores que tenemos, es importante porque sin este equipo no es el jugador, es el equipo primero. Y el año pasado también teníamos problema y yo, Axel y Marco jugábamos y jugábamos al final de la Liga, es decir que no tenemos problema, vamos a como guerreros y vamos a ganar el partido. También es un buen día en Málaga para reivindicarte tú como jugador, como cinco. Sí, no, 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 eso ya es todos, todos estamos aquí en relación y porque adicen que este equipo es el primer equipo. Si jugamos como equipo, ningún equipo puede ganar, como nosotros. ¿Cómo está el vestuario, Mauro? ¿Cómo afronta esta partida? Estamos muy contentos porque conocemos que con una victoria estamos como dijimos que historia para el club y para nosotros, es muy importante y estamos contentos porque en la segunda parte de este season estamos mejor en la Liga y en la Euroliga y estamos contentos todos y una victoria estamos a tope. Pero está claro que pocos podían pensar cuando empezó la Euroliga que debes llegar al último partido del Top 16 dependiendo de vosotros mismos para estar en cuartos. Nosotros creemos que tenemos un buen equipo y que podemos seguir, son momentos que dicen muchos que no estamos aquí, los equipos no están bien, pero nosotros conocemos que teníamos un buen equipo y teníamos un poco de tiempo para recuperar este juego que teníamos para un show en la corte. ¿Qué crees que puede pasar en este momento?